¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia real, una familia fea, una familia de verdad, una familia unida. Una familia real, una familia real, una familia de verdad. ¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! Una familia unida, una familia real, una familia que ama. Una familia unida, una familia real, una familia que ama. ¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia, una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia, una familia unida! ¡Qué maravilla tener una familia en Cristo Jesús! ¡Qué maravilla tener una familia, una familia unida! Una familia que ama, una familia que ama, una familia de verdad.